Vaya, ahora sí papá, ahora sí estamos grabando Vaya, vaya, vaya Espere, espere, espere Vaya, hoy sí, hoy sí Hoy plaga, primero hoy plaga Hoy plaga Degranando, diga Degranando Ahora, hola Junior Hola Junior Hasta él le hace ¿Cuál? Ah, no, es que Falta inventarlos todavía No queda No queda Actuando con la serie No, tampoco Ah, sería actuando con los profesionales Sí Cocinando la pizza Sí, es que la pizza Es que es de cocina más que todo No, es que la pizza tiene que, no con la pizza La pizza, la pizza, allá de vez en cuando Tenemos que practicarlo primero porque no lo tenemos listo todavía Ustedes lleguen, ustedes lleguen a cabros pillados Va, don Berris Tenemos aquí un cumpleañero Tío Berris Y vive No se olvidamos porque ahora lo vivimos al año O sea que O sea que al cumpleañero lo pusieron a trabajar Pero a él le gusta trabajar en su cumpleaños Tío Berris Allá en Estados Unidos Allá en Estados Unidos De trabajo Se descansa el día de cumpleaños Se trabaja Se trabaja ¿Y aquí? Se trabaja Bessy Bessy ¿Qué hiciste el 5 de enero Bessy? Ah, no, yo sí me refería aquí Bueno, aquí hay opción Nadie quiere trabajar, trabaja Y aquí dice Voy a agarrar el día Le agarra el día también Ajá Pregútenme a mí si voy a agarrar el día Por ejemplo, yo mi día de cumpleaños no trabajo Porque Pregútenme a mí A mí me da igual Si me voy a agarrar Ajá, también el choco ¿Vos qué vas a hacer, diablo? ¿Qué vas a hacer el día? Porque no me acuerdo de mi cumpleaños Ahora voy a empezar El 5 de enero cumpleaños Ah, bueno Trabajando o disfrutando Ah, hablando de eso Nayeli Voy a Ya días Vení con eso La vaca, la vaca, la vaca Ya la compraste Mira, ve Yo vi por ahí Un mensaje de la Sandra Portillo Que decía Dele esto por favor a Nayeli Ajá ¿Será el anticipo de la vaca seca? Mírala, mírala Pero usted Ahí se equivocaron ¿Por qué? Usted le dijo Ponga Ponga Funcionó la psicología inversa Ajá Ajá Ah, de milagro que está por acá Vaya Entonces Esperamos Esperamos la vaca La vamos a comprar como la Fátima Así seca Pero ya para el 29 de octubre Va a estar como vos Bordo Borda Gordita y llena de grasa Pues sí Pero la vamos a disfrutar Pues sí Si no hay de otra Porque Peligüey no quisiste Llena no quisiste Así que ni modo Vaca toca Yo no quise Peligüey Porque todos ustedes dicen Ay no La carne de Peligüey Ya me murió Quédese lo Vaya pues Va entonces Nuestro cumpleaños Nayeli Compañón Aquí de mi tío Ajá Tío Ah sí Sí pues Jenny Nah Tío Vaya tío 62 años 62 Hola Todavía Todavía va a dar guerra Por unos 20 años más Dice 40 Algunos que somos nuevos Y otros que Bueno casi todos No los conocíamos a él Pero poco a poco Este Se fue ganando el cariño Nosotros Porque ahora Y respeto Y respeto Que su tío También es el tío Nosotros Y el tío Cafecito Negro Le dicen tío Café Sí Hasta aquí está Mi mami ya Y le cuñi Le digo ya A Kevin A Kevin Lo dice A Kevin Lulo Lulo El gran amigo Don Lulo Miren Se han hecho La cucharada ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Quién? ¿Quién? La Jenny Hola Jenny ¿Será porque le están saliendo papeles? Sí, es cierto Dice Lulo ¿Por qué a él sí A mí no? Dice Lo que pasa Lulo Que él viene de Estados Unidos Es la diferencia Es la diferencia ¿Cómo es que estás pagando papeles? Ajá Tío Berry Aparte de ser mi tío También es suscriptor Ustedes de Sabor 4K Le gusta Cuando estaba allá Le gustaba ver los videos Y cuando está aquí También le gusta participar Y trabajar en el Sabor 4K Así que Hay fuego Para la velita No hay No tiene No tiene No tiene No tiene mechita Oh, ok Ok Vaya Entonces tío Berry Tío Berry La Plaga Le canta Así Le pasó La mañana Y Para que Cazamos En el jardín Hoy pose Es un cumpleaños Que la cantamos Así Desde el jardín De la lina De la lina Se va a dar Y la canta La luna Ya se metió Qué linda Está la mañana Es que vengo A saludarte Bendimos todos Con gusto Y placer A felicitar La lina Y amaneciendo Ya la luz Que te adorció La lina La lina La lina De la lina Y amaneciendo La lina Y amaneciendo La lina Y amaneciendo ahora cuáles van a cantar ustedes a él vamos a ver la que canta siempre vaya tío gracias el que se la sepa así pero que no el relajo no vaya a hacer vaya a este bichita cuál es la de pati es así que tenía que ser ajá vaya bueno vamos a cantar un himno un nuevo día el sol muy pronto alumbrará ya amanece la noche oscura terminará las aves vuelan y los faridos pueden cantar todo es fiesta en tu cumpleaños a celebrar gracias a Dios ahora cumples un año más felicidades felicidades en tu corazón amor también tus padres y tus hermanos dicen así felicidades querido querido amado hermano de Cristo Jesús toda la dicha y bendiciones son para ti los mandamientos los mandamientos a celebrar gloria Dios hasta Dios ahora cumples un año פ Felicidades, te dice Cristo en tu corazón También tus padres y tus hermanos dicen así Felicidades, querido hijo, amado hermano Felicidades, querido hijo, amado hermano Tenía que ser la plaga Don Barry, entonces muchas felicidades Y que cumpla muchísimos años más No tenía pensado pasar el cumpleaños aquí Pero así es la vida Gracias a mi hermana, a todos los que ya han comprado Gracias a la plaga Hasta él me alvino por su compañero Bien, modelo Ajá Dime el tío un cafecito Sí Tengo café Tengo café ¡Soda! 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 ¡Atrata uno! ¡No te da un café! ¡No te da un café! ¡No te lo alcanza eso! ¡Ay! ¡Ya lo alcanzó! ¡Ya lo alcanzó y lo dejó! ¡Ya lo alcanzó y lo dejó! Bueno, entonces ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Aunque sea un pedacito! ¡Pero queremos pastel! ¡Papá! ¡No puedes ver que el können feliz feliz para que la nada te gustó! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Sala! ¡Sala! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡FILLOBERRY! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡FILLOBERRY! ¡HAPPY BIRTHDAY! Bueno, lamento decirle Que el pastel y la sobra no a casa para todos Así que felicidades tío, vámonos No a casa Que me voy a saborear durante todo